empezamos a grabar. Entonces, si tienen dudas ahora o en el futuro sobre cómo utilizar Github o los comandos de Git, me preguntan. Y lo que vamos a hacer hoy es una actividad bastante práctica para volver a recordar lo que hicimos las veces pasadas, jugando con MySQL con SQL. Pero poco a poco, haciendo cosas nuevas y vamos a ir hacia la integración de una base de datos con un programa. Entonces, vamos a escribir scripts en Python que van a interactuar con la base de datos. Y vamos a aprovechar de esta sesión para hablar un poco de scrapping de datos también, porque es algo que tiene que ver con base de datos, conciencia de los datos y que tal vez puede interesarle. Quiero hacerle la pregunta de saber si ustedes saben lo que es simplemente el scrapping de datos y si ya han hecho este tipo de cosas. Yo tengo entendido que es sacar datos de información de cualquier parte y así poder trabajarla a uno, pero nunca lo he hecho. Sí, sí es eso, básicamente. Es extraer datos, automatizar el proceso de extracción de datos, en particular extracción de datos en la web, en páginas web. Y, efectivamente, luego poder utilizar estos datos. Entonces, es algo cada vez más... No es nuevo tampoco, pero es una competencia útil con todo este tema de data science, de inteligencia artificial, de poder automatizar los procesos de extracción de datos. Entonces, creo que es una buena oportunidad para jugar un poco con eso. Para eso, voy a volver a compartir mi pantalla. Creo que va a ser más simple. Entonces, voy a presentarles el documento. A ver, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar tal vez con el cuaderno. Bueno, hay dos cosas. Siempre les recuerdo que tenemos este cuaderno compartido donde pongo notas de cosas que conversamos. Entonces, hoy me gustaría hablar un poco de eso. Va a ser muy práctico la sesión de hoy, entonces no hay mucho concepto, pero quiero hablarles un poco de protocolo HTTP. Tengo que hablarles un poco de qué es justamente este software Jupyter. ¿Me pueden confirmar que nunca han utilizado Jupyter en otra clase? No, profe, yo al menos no. No. Bueno, si alguien ya lo ha utilizado, me avisa. Entonces, voy a empezar como que si fuera el inicio para todo el mundo. Entonces, quiero hablarles de protocolo HTTP, de este software Jupyter, que si están interesados por la inteligencia artificial, las ciencias de los datos, es el buen momento para interesarse a estos proyectos, porque ahora la comunidad de data scientists, casi todo el mundo utiliza eso. Entonces, vamos a hablar de eso. El trabajo, la actividad que vamos a hacer, justamente toma la forma de un proyecto, toma la forma de un notebook en Jupyter, existe el concepto de notebook. ¿Qué es un notebook? Es un documento que encapsula códigos. Códigos, en este caso es código Python, pero en realidad podría ser otro lenguaje de programación. Encapsula lenguaje de programación y encapsula textos, imágenes, gráficos. Entonces, la idea es que sea un entorno donde es más fácil de interactuar con el código, con los datos. Es una aplicación web, Jupyter. Voy a empezar con eso, creo. Voy a ir en la página de Jupyter y vamos a presentar primero esta herramienta. Que en realidad son varias herramientas, pero... Entonces, son aplicaciones web, son software open source. Entonces, están en desarrollo constante, pero hay básicamente dos productos interesantes. Hay algo que se llama JupyterLab, que tal vez han instalado en su computador. Y yo lo que utilizo hasta ahora es algo más simple, es Jupyter Notebook. Que básicamente son muy similares los dos, excepto que JupyterLab permite navegar en varios archivos. O sea, permite hacer proyectos un poco más complejos cuando Jupyter Notebook es más simple. Es más para ver un solo notebook al mismo tiempo. Y como les decía, un notebook permite crear y compartir documentos que contienen códigos, ecuaciones, visualizaciones, textos. Entonces, es bastante cómodo para trabajar con datos. ¿Me pueden decir si han podido instalar JupyterLab o Jupyter Notebook? Sé que lo envié ayer, la infusión, pero... No sé si han podido hacerlo. Si no, en todo caso pueden hacerlo para las próximas veces. Y hoy simplemente van a poder seguir copiando el código Python en un archivo texto básico sin problema. Entonces, una vez que instalan JupyterLab o Jupyter Notebook en su computador, se puede iniciar desde un terminal. Entonces, yo voy a ejecutar Jupyter Notebook. Y lo que hace Jupyter Notebook es abrir una pestaña en su navegador. Y como Jupyter Notebook lo ejecute desde la carpeta info 133, me muestra las carpetas y los archivos que tengo en esta carpeta. Y el notebook que quiero utilizar con ustedes hoy es este notebook que se llama webscrapping.python. Entonces, son archivos que tienen extensiones de este tipo y Python Notebook, porque es un notebook Jupyter en Python. Y entonces, la interfaz toma esta forma. Se pueden observar que aquí estoy en mi navegador, pero es una aplicación que se ejecuta en mi computador local solamente. Y puedo empezar a interactuar con el documento. Básicamente, ¿qué es un documento? Es un conjunto de celdas, o cel en inglés. Y en mi documento puedo agregar nuevas celdas. Entonces, aquí tengo una celda en el cuadro verde. Y puedo escribir, puedo escribir algo. Entonces, hay varios tipos de celdas. Hay las celdas de código, que por eso aquí está escrito code. Y hay las celdas más de texto, que sería, por ejemplo, Markdown. También podemos escribir texto, pero no son textos que se ejecutan. Entonces, si hago run, por ejemplo, para ejecutar esta celda, lo único que hace es muéstrame el texto porque no es un código. Pero sí, aquí pueden ver que hay código. Entonces, vamos a ver eso. Utilicé este botón para suprimir la celda. Entonces, aquí tengo una línea de comando de Python para importar una librería. Algo que pueden observar es que cuando no hay número en los corchetes, significa que estas celdas nunca se ejecutaron. Y cuando hay un número, significa que esta celda se ejecutó en primero. Y luego, si hago esta, esta celda se ejecutó en segundo. Entonces, hay como el orden, la secuencia de ejecución de las celdas. Y todos los valores de las variables se guardan en memoria. Entonces, aquí, por ejemplo, creé una variable URL, ejecutó esta celda. Y como se ejecutó una vez, luego en otra celda puedo seguir utilizando esta variable URL. Entonces, puedo, por ejemplo, hacer algo tonto, pero... Perdón. Puedo escribir una nueva celda y poner print URL, ejecutar esta celda y me muestra el resultado. Entonces, hago una mini pausa para ver si tienen preguntas. Entonces, si no tienen preguntas, continúo. Entonces, es lo mismo que escribir un código Python en un archivo texto, excepto que en el archivo texto tendrían que escribir todo eso en el archivo, ir en el terminal y ejecutar el comando Python con el argumento del nombre del archivo. Pero aquí es más simple, entre comillas, porque se puede hacer todo de manera interactiva desde el navegador. Entonces, voy a suprimir esta celda. Ya. También mencionar algo importante es que en las celdas podemos ejecutar código Python porque en mi caso instalé Jupyter para Python, pero se puede utilizar para otro lenguaje de programación. Y también podemos interactuar con el sistema operativo directamente y simular el hecho de estar en el terminal. Entonces, si pongo un punto de exclamación así, es como si estaba haciendo lo mismo que en un terminal. Entonces, si hago Python guión bajo guión V mayúscula, veo la versión de Python que estoy utilizando cuando llamo el comando Python. Y si hago lo mismo desde el notebook con el punto de exclamación, es exactamente lo mismo. Y lo mismo para ti. Entonces, simplemente para verificar que en mi caso, mi sistema, estoy utilizando Python 3.7, esta versión de pip que está conectado a Python 3.7. Entonces, pip, vuelvo a decirlo, en Python es un programa para gestionar la instalación de paquetes de Python. Entonces, lo ideal para poder seguir lo que vamos a hacer hoy es que al menos tengan Python 3, 3.7 o más. Y cuidar bien que si utilizan el comando pip, porque vamos a instalar nuevos paquetes, que cuando hacen el pip, se instalan los paquetes en la misma versión Python que utilizan, y no en la versión antigua Python 2 o no. Ahora vamos a entrar un poco en el tema de estas dos cosas, de scrapping de datos, integración de MySQL y Python. Y lo primero que quiero hablar con ustedes es hablar un poco del protocolo HTTP. La idea no es hacer una clase sobre el protocolo HTTP, pero al menos compartir algunos elementos. Porque no sé si hasta ahora han tenido curso donde hablaron de este protocolo. Es algo conocido, siempre escuchamos hablar de HTTP, pero a veces conocemos el concepto, pero no sabemos describirlo o saber exactamente a qué se refiere. Me interesa si me pueden dar unos feedbacks de qué saben sobre este protocolo, si ya lo han mencionado en otras clases. Al menos yo no sé de qué se trata. ¿Ok? ¿Algunos saben? ¿O tienen algunas intuiciones? ¿O...? ¿O...? Entonces, si no me dicen, vamos a hacer un mini... Como un mini curso, entre comillas. Va a ser muy sintético, pero... Y eventualmente si les interesa, podríamos hacer algo más detallado, pero creo que es súper importante, antes de entrar en esta actividad, es importante conocer este protocolo HTTP. Voy a dejar de compartir... No voy a ir en el cuaderno. Y había anotado algunas cosas que quiero hablar. Tal vez... Bueno... Por supuesto, saben que cuando... Como en la URL, aquí siempre escribimos HTTP al inicio. Tal vez saben a qué se refiere HTTP, o qué significa este acrónimo. Aquí está la... Aquí está la significación del acrónimo. Es para Hipertext Transfer Protocol. Entonces, protocolo de transferencia hipertexto. No sé cómo sería en español. Protocolo de transferencia de hipertexto. Es un protocolo de comunicación, dice Wikipedia. Podemos ver aquí que... Bueno, esta cronología es interesante, de hecho. Dice la primera fecha, 1991. Entonces, hace más o menos 30 años. HTTP versión 0.9. Luego, brevemente, HTTP versión 1. Luego, durante muchos años, versión HTTP 1.1. Y desde unos años ya hay como tentativas o como nuevas versiones HTTP 2, HTTP 3. Quiero hacer una pregunta para jugar un poco. Ustedes, ¿desde cuándo? No recuerdo si ya le había dicho la pregunta, de hecho. ¿Me pueden decir en el chat? Voy a dejar de compartir y vamos a hacer un mini juego. ¿Van a decirme en el chat en qué año fue creado internet? Si me pueden poner simplemente el año. ¿Qué piensan? No hay puntos, no tienen nada que perder. Así que solamente jugar. ¿En qué año fue creado internet? ¿O en qué año apareció internet? No sé. El que está más cerca de Gana y el que está más lejos de Gana también. Así que... Ok, entonces, Tomás, dice 70, 45... ¿90, 60, 90, 70, 50, 90? Entonces, la pregunta era ¿en qué año fue creado internet? Ok, entonces veo 70, 50, 83. Y ahora les hago... ¿78, 70? Ok, entonces, eso es como lo habitual. Bueno, podemos ver que hay una amplitud bastante grande. El menos es 45. Hay también 50, 60. Y el más reciente sería 90. Entonces, hay como una amplitud de 45 años. No sabemos cuándo apareció internet. Y ahora sí les hago la misma pregunta, pero... ¿Cuándo fue creada la web? Y la pregunta es, por supuesto, ¿la web e internet es lo mismo o no? Aquí es más, ya, como 90, 85, 90, 95 incluso. No es tan precisa que no es lo mismo, sí. Entonces, efectivamente, podemos... Bueno, cuando hablamos en el lenguaje... Cuando hablamos así, cuando utilizamos internet, la web, ahora es como lo mismo. Pero técnicamente, tal vez se refiere a conceptos técnicos distintos. Y el término internet, efectivamente, el término internet apareció antes del término web. El término internet nació... Inicio de los años 80, para hablar de algo que se llama protocolo internet. Y eso tal vez lo conocen como IP. Pongo el acónimo aquí. Internet protocol. Entonces, también se trata de un protocolo de comunicación. Entonces, es como un protocolo técnico, informático, para hacer comunicar dos o varios computadores. Entonces, hay como estándares. No voy a entrar en los detalles ahora, pero podemos hacer una sesión sobre eso también. Hay protocolos para hacer comunicar dos computadores. Entonces, mucho antes de hablar de página web, de red social, de Facebook y cosas así, podemos ver que internet es, primero, cómo hacer comunicar varios computadores. Y los protocolos, o el protocolo IP, que marcó el nacimiento de internet, entre comillas, es 81, lo pongo aquí. Es la primera versión, la primera versión del protocolo internet. Y el término de web, o World Wide Web, creo que alguien dijo la... Bueno, era justamente entre 90 y 95. World Wide Web. Es, finalmente, un conjunto de prácticas, un conjunto de técnicas que marcaron el inicio de un uso particular de internet, que es poder navegar en páginas web, poder acceder a páginas, acceder a recursos, navegar a través de enlaces, todo este tema de tener un documento, pinchar una palabra y llegar a otra página. Este concepto de navegar entre documentos, este concepto es más reciente, es con 10 años después, después, 91. Y es justamente el primer protocolo, como la web se basa sobre tres protocolos, o tres técnicas informáticas, el protocolo HTTP, que vamos a conversar, el lenguaje HTML y el concepto de enlaces. Entonces, son estas tres técnicas, un lenguaje de programación, un protocolo de comunicación, HTTP, y un concepto de enlaces entre documentos, son los tres pilares de la web. Entonces, hago una mini pausa, por si acaso quieren hacer comentarios, o corregir lo que digo, si hay imprecisiones. ¿Profe? Sí. Consulta, ¿y qué pasa con HTTPS? Sí, entonces vamos a mencionar eso. Entonces, HTTPS es un conjunto de protocolos, no soy un experto de eso, pero básicamente es la idea de utilizar el protocolo HTTP y otros protocolos, como por ejemplo el protocolo SSL. No soy un experto de este protocolo, necesitaría ir a ver Wikipedia para saber de qué se trata más precisamente, pero es la idea de segurizar la comunicación con el protocolo HTTP. Tenemos que hablar primero del protocolo HTTP para tal vez entender por qué fue necesario agregar un protocolo para segurizar la comunicación de datos. Ya, pero primero quería distinguir el protocolo Internet para la comunicación entre computadores. Una vez que dos o varios computadores pueden comunicar, pueden comunicar a través de otro protocolo de comunicación, el protocolo HTTP, para intercambiar textos. En realidad, de eso se trata con HTTP, comunicar textos, comunicar datos, en particular datos HTML, por ejemplo. Entonces, HTML es un lenguaje de programación que permite estructurar páginas web. Entonces, eso primero. Luego, vamos a volver entonces más en detalle al protocolo HTTP y vamos eventualmente a hablar un poco de HTTPS. Vuelvo a compartir mi pantalla. Si tienen comentarios, preguntas, me interrumpen sin problema. Entonces, el protocolo HTTP, estamos en la página de Wikipedia. Es algo inventado, la versión 0.9 inicial, entonces es 91. Siempre es difícil poner fechas, pero fue más o menos en este periodo. Y eventualmente conocen la persona que o el contexto en el cual se creó este protocolo. Tal vez han escuchado hablar de alguien que se llama Tim Berners-Lee. Y eventualmente un día, si hacemos una sesión más extensa sobre eso, podemos hablar un poco de este contexto. Él estaba ingeniero en el CERN, un laboratorio de física nuclear en Europa. Y los científicos tenían muchos documentos, muchos archivos que dejaban en internet, como en servidores. Pero no había página web para navegar fácilmente, simplemente eran archivos en un servidor. Entonces, para facilitar la navegación, facilitar el hecho de pasar de un artículo a otro artículo, Este ingeniero creó internet, como creó la web, creó básicamente que hizo, tomó trabajos anteriores, que ya introduciaban un poco el concepto de enlaces de documento HTML, pero agrupó todo, agrupó un protocolo para acceder a recursos. Agregó el lenguaje HTML, agregó el concepto de enlaces, y puso todo eso en un mismo concepto. Y primero lo probó en su laboratorio. Y como funcionó tan bien, lo ofreció al mundo. Y habría podido protegerlo, habría podido decir, no, eso es mi patente, voy a venderlo y cosas así. Pero no, al contrario, lo que él hizo fue, la idea es compartir eso. Y por eso se creó este consorcio, que se llama World Wide Web, que fue creado en 94. Es un consorcio, voy a ponerlo en español, ¿de acuerdo? Entonces es un consorcio que guió y que sigue guiando el desarrollo de internet, de la web. Pero tenía como una finalidad no lucrativa. La idea era desarrollar esta nueva manera de comunicar, de intercambiar datos. Entonces, él fue como un pionero en la creación de este consorcio, W3C. Y aún sigue esta organización, como pasa de guiar el desarrollo de internet, de la web, con estandarés, con recomendación. Y eso, podrán seguir leyendo si quieren saber más, cierro la paréntesis. ¿A dónde quiero llegar con todo eso? Quiero llegar a, ¿qué es el protocolo HTTP? Un protocolo de comunicación para intercambiar datos en la web, en particular datos textuales, porque inicialmente era como intercambiar artículos científicos, pero artículos con imágenes también. Entonces había más que textos, textos, imágenes. Entonces por eso se llama de hipertextos. Comunicación de datos, que sigue una arquitectura muy básica de cliente-servidor. Entonces en informática, cuando hablamos de arquitectura cliente-servidor, estamos hablando simplemente de que hay un computador cliente, un computador servidor, y el cliente envía una consulta al servidor y el servidor le devuelve una respuesta. Eso es la arquitectura cliente-servidor. Entonces, puede ser dos computadores o puede ser un programa y un segundo programa. El primer programa pide algo al segundo y el segundo le responde. Entonces, eso puede recordarle a la arquitectura de MySQL, que justamente tenemos un programa cliente que envía consultas a un servidor y el servidor le devuelve la respuesta. Entonces, si hay esta idea de tener dos programas o dos computadores que se envían consulta y respuesta, lo que hace HTTP es definir cuáles son los tipos de mensajes y los formatos de mensajes que se pueden enviar. Y aquí, Wikipedia va a ayudarnos. Típicamente hay ciertos mensajes posibles y los mensajes siempre empiezan con un verbo. Y en el protocolo HTTP hay el verbo GET, el verbo EAD, POST, PUT, DELAY y algunos otros. Pero típicamente los GET, POST, son los más conocidos. Tal vez ya lo han experimentado en ciertos contextos. O sea, el método GET es simplemente el cliente que envía una solicitud a un servidor diciendo me gustaría obtener tal recurso. ¿Y qué es un recurso? Una página web, por ejemplo. Un archivo PDF o una imagen o un documento. Entonces, típicamente cuando estoy en Firefox aquí, estoy en Firefox y por ejemplo, quiero ir en la página de la Watch. Entonces, si hago eso, si escribo eso en mi navegador y apoyo en el botón Enter, lo que hago en realidad es enviar una consulta GET a un servidor. Un servidor que se encuentra a una dirección identificada con la URL watch.cl. Pero estoy enviando esta consulta GET y el servidor me devuelve un documento HTML y el navegador me lo muestra de manera linda en el navegador. Pero si quiero, puedo hacer lo mismo desde un terminal. Hay un pequeño software que se llama CURL que permite enviar consultas GET u otro tipo de consulta a través de una red. Pero si hago simplemente HTTP watch.cl, tal vez... Entonces, si hago CURL con la misma dirección watch.cl, me devuelve lo mismo que el navegador. Entonces, el servidor me devuelve una página HTML con muchas cosas, excepto que el terminal no lo pone en forma, ya simplemente el código, cuando Firefox lo pone en forma. Eso, probablemente, es muy obvio para ustedes, pero quería especificar estas cosas. O sea, un mensaje GET para recibir un recurso. En este caso, estoy pidiendo un recurso HTML. A ver si hay ejemplos de mensajes... Aquí hay un ejemplo de mensaje. Entonces, aquí hay un ejemplo de mensaje escrito con el protocolo HTTP. Entonces, estoy solicitando un recurso que se llama index.html utilizando el protocolo HTTP 1.1. Estoy llamando el servidor example.com y luego hay otro atributo que permite precisar mi consulta. Entonces, estoy especificando cuál es el programa que me sirve para enviar la consulta y este tipo de cosas. Y la respuesta toma la forma siguiente. Y aquí hay algo interesante que puede... Algo que puede interesarle. Entonces, una respuesta, por ejemplo, va a tener lo que se llama un header. No sé pronunciarlo bien en inglés, pero H-E-A-D-E-R. Entonces, son metadatos, básicamente. Metadatos de la respuesta y el contenido de la respuesta, el body de la respuesta, que contiene el contenido del recurso que estamos llamando. En este caso, un documento HTML. Pero en el header, en los metadatos, hay cosas interesantes, como por ejemplo un código aquí. Este código 200 es un código que informa el cliente sobre la respuesta. Entonces, el servidor está diciendo al cliente código 200 significa logré responder bien a tu solicitud. Todo bien. Todo funciona bien. Pero tal vez ustedes conocen otro código posible que se utiliza en el protocolo HTTP. Probablemente han visto varias veces que es el código 404, 404. Este código es cuando el servidor devuelve un error para decir, no, el recurso que me pides no lo tengo. Entonces, tienes que revisar tu solicitud. Y en realidad, todos estos números, 200, 300, 400, 404, corresponden a cierta nomenclatura. No sé si va a aparecer aquí, pero los códigos que empiezan con 2 en general está positivo, significa que está todo bien. Y los códigos que empiezan con 4 significa que hay un error desde el punto de vista del servidor. Eso, tal vez, código de respuesta lo podemos ver. Eso. Entonces, hay 5 niveles de código. Los errores que empiezan con 4 significa que son errores que vienen del cliente. El cliente se equivocó en la solicitud. Este recurso no existe. 404. Respuestas correctas. Código 200, por ejemplo. Cuando el error empieza con 5, significa que el error viene más bien del servidor. Probablemente el servidor está apagado o hay un problema en el servidor. Ya. No sé si hay preguntas, observaciones sobre eso. No quiero, ya pasamos mucho tiempo en eso. Entonces, voy a dejar estas notas. Pueden, si quieren, también ir a ver, entender un poco por qué hubo varias versiones de protocolo, qué se agregó en las últimas versiones. Este concepto de modelo OSI también creo que si no lo han visto podríamos volver a conversarlo un poco. Y si no, voy a pasar a la parte que nos interesa más para hoy. Pero quería al menos compartir esta base común. Entonces, volviendo ahora a nuestro trabajo práctico. Quiero presentarle una librería en Python que se llama Request que permite justamente enviar consultas Get o enviar consulta Post o enviar cualquier tipo de consulta HTTP. Entonces, permite jugar con el protocolo HTTP por debajo. Se instala, por ejemplo, con PIP, PIP Instale Request. Entonces, con eso, en mi caso, ya lo instalé, pero si lo hacen ustedes deberían ver que se instala. sino también pueden hacerlo desde el terminal PIP Instale Request, lo mismo. Luego, en Python importamos la librería y lo primero que vamos a hacer es un Get, enviar una consulta Get a esta URL, la tercera.com. voy a pedir a la tercera.com enviarme el contenido de su página de index. Entonces, si voy en el navegador, lo que estoy pidiendo es esta página que es como el portal, la página de entrada del medio. y hay publicidad y hay todo. Entonces, ya envié la consulta, puedo volver a hacerlo, pero hay que cuidar de no enviar demasiado consulta Get porque si enviamos un millón de consulta a un servidor, el servidor va a decir, no sé, ya, no quiero volver a verte y bloqueo tus consultas. Podemos ver lo que les decía, podemos ver los metadatos de mi consulta. O sea, en este caso, mi consulta tuvo ciertos datos por defecto. Por ejemplo, el content type puede ser interesante. O sea, estoy pidiendo un recurso en formato text HTML con un encoding UTF-8 aprovechó para mencionar el concepto de encoding. No sé si lo conocen, pero es la manera de codificar los caracteres y a veces hay problema con eso porque en idiomas distintas utilizamos encoding distinto. Entonces, hay caracteres que no se ven bien. Entonces, una buena práctica es utilizar estándares como UTF-8, por ejemplo. Y eso. Bueno, aquí era justamente para ver eso. Y sobre todo podemos ver el contenido del recurso. Entonces, con el texto de la consulta. Perdón, R no es la consulta, ya es la respuesta. R como respuesta. Entonces, eso es el header de la respuesta. Son los metadatos de la respuesta. Y aquí tenemos el contenido de la respuesta. Y tenemos la página HTML de la tercera. Pueden ver la tercera es un pedido de coche, y no, bla, bla, bla. Entonces, con request, una librería para hacer consultas. Y luego, segunda parte, una vez que tenemos la página HTML en una variable, podemos empezar a hacer scatting, es decir, empezar a extraer datos de esta página HTML. Y hay varias, hay muchas librerías para hacer eso. En Python hay una en particular que se llama BeautifulSoup que permite extraer datos desde documentos HTML y XML. O sea, también se instala con TipInstall, por ejemplo. Hago una pausa por si acaso voy demasiado rápido o demasiado lento. No sé, me dicen su comentario. No veo el chat por si acaso, Si hay gente que comentan en el chat. Entonces, ¿de qué se trata con el scatting? Se trata simplemente de navegar en el documento HTML. No sé si conocen un poco como que sí, deben conocer un poco el lenguaje HTML, al menos de lejos. Saben que tiene una estructura de árbol. Es como una sucesión de tags que se abre. Primero el tag HTML, luego el head, el body, el tag P para los párafos, el tag A para los enlaces. ¿Profe? ¿Sí? Un compañero tiene una consulta en el chat. ¿Sí? ¿Le podías leerla? Álvaro Valverde pregunta ¿con cuántas consultas se podría bloquear la IP? Bueno, la pregunta creo que es importante preguntarse ese tipo de cosas. Depende de la configuración del servidor. En realidad, difícil de saber porque es una configuración que se ve desde el lado del servidor. Otra manera de saberlo, otra manera, una buena práctica es también ver si el servidor que estamos tratando de consultar, si tienen algunas, por ejemplo, aquí veo código de ética, hay algunos términos y condiciones. A veces los servidores mismos te dicen pueden consultarme, pueden enviarme consultas, pero no pueden hacerlo o pueden hacerlo pero con estas restricciones. Entonces uno podría empezar a revisar si la tercera, por ejemplo, lo menciona. En general, a menudo por falta de cultura digital o por falta de conocimiento informático, los servidores o las páginas web no lo especifican. Entonces hay que ajustarse, no lo dicen pero eventualmente podemos enviar máximo 10 consultas cada 10 minutos, una consulta por minuto, algo así. Pero hay que pensar que también cada vez que hago un update en mi navegador estoy enviando una consulta. Entonces aquí estoy enviando 50 consultas si hago mucho clic en refresh estoy ya solicitando mucho el servidor. Entonces ¿sí? Y si tengo varias pestañas haciendo refresh ¿también cuentan como consulta distinta o cuentan como... Si son servidores distintos no hay problema porque es como una consulta para servidores distinto si es otra pestaña hacia la tercera por ejemplo sería una consulta o sea sería consultas distintas. Luego justamente hay todo un tema de caché y eso justamente viene en las últimas versiones de HTTP que finalmente a veces no sirve volver a pedir de nuevo al servidor de enviarle todo el recurso. Por ejemplo por ejemplo si voy a pedir una imagen que tiene un tamaño importante a un servidor para el servidor es costoso tener que enviar una imagen pesada a un usuario sobre todo si el usuario ya la pidió diez veces entonces si estoy pidiendo una imagen pesada diez veces el servidor me responde diez veces le consume sus 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 capacidades entonces lo que se hace es ver también el tema del caché de decir ya guarda la imagen en local en tu en tu computador y después de ciertos de cierto tiempo puedes volver a pedírmela entonces todo eso es como configurado de manera implícita en el protocolo HTTP en las nuevas reacciones en particular no sé si respondí a las preguntas si si tienen otras preguntas me dicen entonces enviamos consultas GET con con las seguridad de SCAPING podemos navegar en la estructura en el árbol del documento HTML entonces por ejemplo aquí hay que crear primero en este pequeño ejemplo lo que voy a hacer es trabajar con un documento HTML corto para simplificar entonces creo un documento HTML que contiene solamente eso un título un párrafo algunos enlaces y voy a escapear este documento este documento pequeño BS es BeautifulSoup es mi variable que confunde al objeto BeautifulSoup y este objeto va a ayudarme a buscar todos los tags A que son los enlaces y pongo todo eso en una lista la lista de tags A y voy a imprimir los tags A entonces tengo los tags A puedo imprimir de los tags A puedo simplemente imprimir el texto es decir el contenido de los tags entonces el contenido de los tags en este caso es el sí la sí y o también puedo imprimir el contenido de los atributos entonces este tag A tiene dos atributos tiene un tag class y un y un y un atributo href y un atributo id también entonces puedo imprimir el contenido del atributo href que se accedió a este contenido y aquí hay otro ejemplo de cómo buscar todos los tags de tipo P los los párrafos que tienen en particular atributos de tipo class title entonces no quiero ver no quiero ver este tag P porque es class story quiero ver el class title solamente entonces puedo filtrar y el el contenido del párrafo class title es solamente de downhouse story entonces esto era como un ejemplo básico de cómo utilizar beautiful soup pero con eso ya se puede hacer el 90% de lo que queremos hacer y ahora podemos combinar requests y beautiful soup para hacer cosas cosas un poco más entretenidas entonces por ejemplo podemos ir en esta página entonces otro medio con las últimas noticias de un medio español vamos a enviarle una consulta a get también nos devuelve un documento html estoy perdido un poco con las ventanas entonces este documento html es la página de las últimas noticias de este medio entonces en lugar de la tercera tenemos una lista de últimas noticias y podemos jugar a buscar los enlaces por ejemplo nos gustaría no sé construir ya ya eso vamos a llegar construir un software que analiza automáticamente el contenido de la prensa que analiza el contenido de las noticias entonces nos interesaría construir una base de datos que contiene las noticias y aquí tenemos las últimas noticias algo sobre haricotter coronavirus entonces nos gustaría poder acceder a estos enlaces y descargar su contenido y analizarlo entonces para eso necesitamos acceder a los enlaces entonces necesitamos acceder a todos los tags a por ejemplo y buscar la url que se encuentra en el atributo href y si hago eso en la página de últimas noticias del mundo me devuelve me devuelve eso me devuelve una lista de url son todos los enlaces que están en la página pero como pueden ver también contiene contiene enlaces que no son que no son noticias hay un enlace hacia un correo electrónico podemos enviar un correo al embajador de Norte Corea para obtener un pasaporte parece hay un enlace sobre eso hay las noticias y luego hay también enlaces que corresponden a las redes sociales y cosas así Facebook Twitter no hay solamente las noticias entonces nos interesaría filtrar para recuperar solamente estos enlaces que corresponden a las noticias y aquí aprovecho para mostrarles que en Firefox pero también en Chrome y en cualquier navegador tienen opciones para los desarrolladores web por ejemplo aquí en Firefox desarrollador web si voy en inspector puedo por ejemplo seleccionar seleccionar esta zona del documento selecciono esta zona pero se fue en la página ya ¿cómo es? no Encerrar la web. Probablemente son cosas que algunos de ustedes ya manejan. Muy bien. Pero podemos seleccionar una parte de la página y ver en el código HTML el código que corresponde. Entonces, por ejemplo, esta sección corresponde a un tag div con esta clase. Entonces, todo eso corresponde, ustedes esta vez conocen estos conceptos de estilo CSS, que en desarrollo web se diferencia el contenido HTML, la estructura del documento y el estilo. Es decir, todo el aspecto lindo de cómo se ve, etc. Eso se pone en los archivos CSS. Y el atributo class tiene mucho que ver con eso. Dice un poco cómo se debería ver. Y lo que nos interesa, no quiero perder mucho tiempo con eso, pero lo que nos interesa es sobre todo este enlace que está aquí, a class. Y podemos ver que este enlace que nos interesa recuperar utiliza un atributo class con este nombre, ue-c-cover-content-link, y todos los enlaces que vamos a querer recuperar tienen este atributo. Por eso se ven así en negrito, de color azul, cuando pasamos el mouse arriba. Para que se vea así, utilizan el estilo CSS, u-c-cover-content-link. Entonces, podemos utilizar eso. Y es lo que hago después. Digo, no, quiero en realidad ver solamente los enlaces que utilizan esta clase. Y si hago eso, busco todos los tags A que tienen esta clase. Y recupero el valor de su href, como antes. Aquí filtré solamente los enlaces que corresponden a las noticias. Y además, como pueden ver, también puse los títulos de las noticias. O sea, aquí hay un enlace hacia una noticia donde el título es Los tres misterios de la mujer, bla, 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 llama a Harry Potter. Y cómo hice para recuperar el título? De la misma forma, fui a buscar un tag, esta vez de tipo H2, Porque en la página, porque en la página, el tag H2 Corresponde al título de la noticia. El contenido de este H2 es el título aquí. Entonces, voy simplemente buscando el título de esta noticia. Hago una pausa, por si acaso hay preguntas. Hay que instalar algo más para que funcione lo del VS. Es que no me funciona lo del cuadernillo cuando lo ejecute. Tienes que hacer eso. Pip install beautiful soup 4. No sé si lo habías hecho. Sí, hice todo. Hice ese, el que sigue, y luego en el donde tiene el from VS4 import, ese ya no me funcionó. Me pasó lo mismo. ¿Qué podría hacer? Podría hacer por un requisito. Si es que hay alguna librería que hay que instalar. ¿Y me puedes decir el mensaje de error? Mi inglés no es perfecto. Pero, ¿cómo puede decirlo? ¿Cómo hay que instalar HTML5 Libs? Ah, sí, 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 debe ser eso. ¿Y cómo se instala eso? Creo que es lo mismo, pip install HTML5 Libs. Sí, lo mismo. Eso otra vez debería solucionar el tema. Si hacen eso, sí, estoy compartiendo mi pantalla. Pip install HTML5 Libs. Pero igual tuve que organizar todo después para que funcionara. ¿Pero funcionaba ahora? Sí. Ok. A ver. Ya. Sí, tal vez me faltaba eso. Me dicen si aún no funcionaba y hacemos una... Una reflexión de cómo hacerlo. Siempre la gestión de las librerías es un poco... Es un tema. Es un tema que, de hecho, vamos a conversar. Pero en la próxima asignatura. En la asignatura de arquitectura de software. Al próximo semestre. Les mostraré técnicas para facilitar toda esa gestión de dependencia de librerías. Entonces, un resumen. Request para enviar consultas HTTP desde Python. BeautifulSoup. Una librería para navegar en un documento HTML o XML para acceder a las partes del documento que nos interesan más fácilmente. Entonces, si utilizamos los dos, podemos empezar a automatizar algo que se llama Crowling. Tampoco mi inglés es bueno. Voy a escribirlo aquí. Entonces, este verbo, eventualmente van a escucharlo. Eventualmente van a escuchar hablar también de programas de tipo Crowler. Que son típicamente programas. Que lo único que hacen es navegar y descargar documentos. En español a veces hablamos de arañas. Para referirse a estos programas que navegan y poco a poco descargan cosas. Y básicamente, eso fue como la innovación tecnológica de Google. Al final de los años 90. Fue automatizar todo este proceso de arañas. Antes de Google. Antes de Google. Creo que el lanzamiento fue como 98, 99 la primera versión tal vez. Antes de eso, no había motor de búsqueda que tenían esta tecnología de automatizar el proceso de Crowling. Entonces, Google, como la ruptura tecnológica, fue eso de escalear. Tener una arquitectura de software que permite hacer eso de manera masiva. Recuperar los enlaces. Poner todo en una base de datos. Estructurar la base de datos. Y luego, ofrecer una simple página web con un formulario. Donde uno podía hacer una consulta. Y como tenían todo indexado en su base de datos. Simplemente, podían responder a la consulta. Y la gente, como era tan útil. La gente empezó a utilizar Google. Cuando antes había muchos otros motores de búsqueda. Pero los otros motores de búsqueda, en unos años, ya no podían competir. Porque Google había tomado una ventaja tecnológica importante. Y luego económica. Entonces, ganaron en este momento. Pero básicamente, lo que estamos viendo aquí. Esta técnica de lanzar consultas, HTTP. Descargar las páginas. Hacer un poco de scaping. Es lo que hicieron los creadores de Google al final de los años 90. Para crear Google. Y nos falta la última parte. De poner eso en una base de datos. Entonces, por ejemplo, en MySQL. Entonces, estamos aquí. Tenemos, por ejemplo, simplemente tenemos los enlaces de las noticias y el título. Nos falta, antes, nos falta descargar las noticias. Porque simplemente tenemos los enlaces. Y es lo que viene en la celda siguiente. Entonces, para explicar esta celda. Hay un import time. Porque lo que voy a hacer es que voy a esperar dos segundos. Antes de pedir, antes de pedir acceder a una nueva noticia. Voy a ir a la primera, esperar dos segundos. Ir a la segunda, etc. Para no exagerar. No exagerar. Entonces, voy a iterar sobre todos esos enlaces que tengo. Están en una variable que se llama enlaces. Entonces, voy a tomar un enlace por uno. Esperar dos segundos. Y enviar una segunda consulta. Pero esta vez envío la consulta directamente a este enlace. Al enlace de las noticias. Y luego voy a hacer lo mismo con Beautiful Soup. Voy a buscar una div. Entonces, un tag HTML que contiene el artículo. Y voy a buscar en particular los tags P que corresponden a los textos. A los párazos. Porque no quiero evitar de tomar también las publicidades. Las imágenes. Quiero solamente el texto. Entonces, aquí por ejemplo. Voy a empezar a descargar unas noticias. Entonces, pueden ver que va a tomarse a tu tiempo. Porque estoy enviando una consulta cada dos segundos. Pueden ver que poco a poco estoy leyendo el diario. Y todas las noticias que estoy descargando. Estoy poniéndolas en una lista que se llama noticias. Un arreglo que contiene el enlace y el texto de la noticia. El texto de la noticia es el conjunto de los tags P. Entonces, no voy a descargar todo. Voy a apagar. Aprovecho para decir que con este botón puedo apagar una celda. No esperar que se termine. Voy a interrumpirla. Entonces, por eso hay una excepción aquí que aparece. Pero tuve el tiempo de leer estas noticias. Y si, por ejemplo, voy a ver la noticia 4. Una noticia de... No sé si la 4 será esta o la siguiente. Y ahora la siguiente. Entonces, en esta lista tengo una tupla. Un conjunto de dos valores. Tengo la URL de la noticia. Y el texto de la noticia. Que es como el conjunto de los tags P. Entonces, habla de la audiencia de Valencia. Profe, ¿qué significa cuando aparece asterisco en vez de un número? En Júpiter, dices. Aquí. Sí. Significa que la celda está ejecutándose. Como si el programa estaba aún trabajando. Entonces, es algo importante porque si tienen una celda trabajando, no pueden ejecutar otra celda. Es secuencial. Entonces, Júpiter no ejecuta una nueva celda si hay otra celda que está aún trabajando. Entonces, por eso apagué la celda. Para poder seguir con las siguientes. Entonces, vuelvo a decir que si no hay nada. Si no hay número. Somente una cadena de carácter base. Significa que la celda nunca fue ejecutada. Si hay un número. Significa. Es como el ID de la ejecución. Se ejecutó 26. Antes había 24. El 25 fue la misma celda que ejecutamos dos veces. Si vuelvo a ejecutarla. De hecho, va a aparecer. 27 supongo. Ah, pero. Ah, sí. Pero estoy. Es tonto porque borré. Voy a esperar un poco. Para volver a descargar las mismas páginas. Pero debería aparecer. 27. Voy a descargar dos más. Ah, 28. Sí, porque el 27 ya estaba el ID de la celda siguiente. Entonces, imprimo lo que está en Noticia 4. Lo que viene después voy a pasar rápido porque ya estamos casi a la hora. y vamos a hacer un trabajo en la próxima semana. Pero quiero simplemente decirle que estos datos, este texto que está aquí, podría ser un texto, pero también podría ser una imagen. Bueno, habríamos podido hacer lo mismo para descargar imágenes. Estas imágenes, estos textos, son contenidos que tienen mucha información. Hay mucha información en esta noticia. Uno tendría que leer para saber de qué se trata, pero supongo que hay información. Pero son datos no estructurados. En informática hablamos de datos estructurados y datos no estructurados. Para referirse al hecho que hay información en este texto, pero de manera computacional no tenemos manera de acceder a estos datos de manera fácil. No podemos saber exactamente cuál es la temática de este texto, de quién se habla, de cuál es la temática, de dónde pasa. Lo mismo en una imagen. Una imagen, a priori, no es simple de hacer una consulta de SQL para saber cuáles son los objetos de esta imagen, cuáles son las personas que están en esta imagen, de qué se trata en esta imagen. Entonces, son datos que están disponibles, pero no son fáciles de acceso. Entonces, hablamos de datos no estructurados. Al contrario de una tabla MySQL, por ejemplo, son datos estructurados porque es fácil de hacer consultas y obtener la información que queremos. Y aquí viene el tema de la inteligencia artificial y del machine learning, de justamente poder ayudar a estructurar datos no estructurados. O sea, hay algoritmos que se pueden utilizar para procesar las imágenes, procesar los textos, para estructurar estos datos no estructurados. Por ejemplo, reconocer objetos, reconocer personas, clasificar si una imagen de lunar, por ejemplo, corresponde a un cáncer o no. Todas estas técnicas de inteligencia artificial, de machine learning, son manera de estructurar la información en datos no estructurados. Entonces, hay datos estructurados por un lado, datos no estructurados. Y en inteligencia artificial hay muchas ramas de inteligencia artificial. Es un campo súper complejo. La visión artificial, programación por restricciones. Hay una rama que se llama tratamiento automático del lenguaje. Que es justamente la informática al servicio del procesamiento de los textos. Entonces, les hablaré un poco de eso. Les hablaré un poco de visión artificial. También podremos jugar un poco de hacer algunos procesos de procesamiento de imágenes de texto. Pero por el momento voy a pasar eso rápidamente. No voy a hablarle de Spacey. Quiero ver la parte para interactuar con MySQL. Entonces, simplemente recordar que llegamos a tener una variable noticias que contiene el contenido de varias noticias. Y simplemente lo que voy a inventar es que voy a querer crear una simple base de datos con una tabla de news. Con un ID para las noticias. Y simplemente voy a poner una tabla con las URL y el texto de las noticias. Y voy a querer poner eso en una tabla de MySQL simplemente. Entonces, una base de datos es muy simple. Simplemente para descubrir un poco, como para jugar un poco. Voy a utilizar una librería que se llama MySQL Connector Python. Es la librería oficial, entre comillas, para integrar MySQL con Python. Pero hay varias otras. Así que pueden también utilizar otras. Sí. Y se utiliza así. Y en general, las otras librerías no tienen las mismas funciones, pero cosas similares a veces. Entonces, los métodos cambian, pero es la misma idea. Entonces, primero hay que conectarse a MySQL. Entonces, hay que especificar su usuario. ¿Dónde está el servidor MySQL? ¿Y cuál es el password? No es muy seguro en mi caso. Entonces, es lo mismo que hacer eso, básicamente. Desde un terminal, conectarse a MySQL, al servidor local de MySQL. Aquí estoy conectado a MySQL desde el terminal. Y aquí estoy haciendo lo mismo, pero desde Python. Entonces, si hago eso, estoy conectado al servidor MySQL. La variable cursor, la variable cursor de Python, en este caso, es un poco lo que está... O el prompt, el prompt que está aquí, es la variable que me permite insertar consultas. Es la variable que me permite ingresar nuevas consultas. Entonces, desde el terminal podría empezar a crear la base de datos, etc. Pero aquí la idea es hacerlo desde Python. Entonces, puedo utilizar la variable cursor y ejecutar este comando para crear la base de datos. Entonces, este comando tengo que hacerlo solamente una vez para crear la base de datos. Luego utilizar la base de datos. Luego crear la tabla. Entonces, voy a ejecutar todo eso. Antes de hacerlo, voy a simplemente mostrar que aún no existe esta base de datos. No tengo base de datos que se llama Info 133. Pero una vez que lo ejecutó, que se terminó, ahora está aquí. Para recordar que no importa el cliente que estamos utilizando, si estamos utilizando el cliente terminal, un cliente Python o un cliente gráfico. Un cliente gráfico. No importa. Están todos comunicando con el mismo servidor. También habríamos podido, en lugar de localhost, habríamos podido llamar a un servidor externo. Eso tal vez podríamos hacerlo en la próxima clase. De tener un servidor MySQL instalado en nuestro computador. Y conectarnos de manera remota a este servidor. Creamos la tabla. Y aquí lo que vamos simplemente a hacer es iterar sobre nuestra variable noticias. Y por cada noticia vamos a insertar una tupla en la tabla news. Con la URL y el texto. Entonces, en mi caso, la clave primaria, en mi caso, es una variable que se auto-incrementa automáticamente. O que se incrementa automáticamente. Entonces, no tengo que poner un tercer atributo. Y recluto cada insert. Y luego, entonces, podemos verificar. Use info. Tengo mi tabla news. Y si hago un select estrella from news. Lo que voy a hacer es simplemente contar. Entonces, quiero saber cuántas filas tengo en mi tabla news. Tengo seis noticias. Y tengo estas características. Y nuevamente, si realmente quiero ver, por ejemplo, la URL de las noticias. Aquí son las URLs que tengo. Eso básicamente era una introducción que quería hacerle hoy. Para presentarle algunas librerías. Algunas maneras de conectarse a Microsoft desde Python. Hago una pausa para ver si tienen comentarios, preguntas, problemas técnicos. Si no hay problemas técnicos o preguntas, lo que quería proponerle para practicar un poco hasta la próxima semana. Lo que podrían intentar hacer es este ejercicio que les dejé abajo. Entonces, se trataría de crear una base de datos simple con dos tablas. Una tabla media. Una tabla news. La tabla news tendría un poco la misma estructura, pero un poco distinto. Esto tendría como primarity la URL de la noticia. Como atributo el título de la noticia, el texto de la noticia. Eventualmente una fecha. Entonces, por ejemplo, un atributo publicated in. Para poner la fecha o el mes al año. Y como clave foranea, la URL del medio. Cada medio de prensa tiene una URL. La tercera del mundo. Viene de cierto país. Tiene cierto número de followers en Facebook. Cierto número de followers en Twitter. También tiene una fecha de creación. Y justamente tiene una ideología política. Y tiene una persona, una empresa que lo creó. O que lo posee. O sea, podríamos jugar a crear esta base de datos. Y luego utilizarla para hacer algunas consultas. Y para ayudarles, aquí hay un documento Google. Que contiene una lista de medios de varios países. México, Estados Unidos, Canadá, Chile. Hay como 50. Por cada medio hay un enlace de la página principal. En medio hay el número de followers en Facebook, Twitter. Su fecha de creación, etc. Hay justamente los datos que podemos poner en la base de datos MySQL. Entonces, podrían también ver cómo escapear este archivo. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Pueden directamente intentar conectarse al documento Google y navegar en el documento Google. O si no, pueden simplemente descargar el archivo como un archivo CSV. Y simplemente leer el archivo CSV desde Python. Entonces, crear una base de datos con estos datos. Y para la tabla News, hacer un poco lo mismo que hicimos antes. De escapear las noticias directamente en los medios. Buscando cómo acceder al título, al texto. Y eventualmente a la fecha de publicación. Por supuesto, no van a hacerlo para los 50 medios. Sería mucho. Pero pueden intentar hacerlo para un medio o dos medios, si quieren. Y podríamos, cada uno, tomar un medio distinto y construir una base de datos así. Que eventualmente podrían servirnos después para seguir jugando. Y hacer un poco de introducción al procesamiento automático del lenguaje, por ejemplo. No sé qué les parece eso. Como pequeño ejercicio, entre comillas. Estoy atento a sus preguntas, comentarios. Voy a dejar de compartir, de hecho. No sé qué les pareció. Era una clase muy práctica, entre comillas. Ver códigos y compartir código y cosas así. Cambia un poco de las clases anteriores. No sé si les interesó. Si son cosas que ya manejaban, ya conocían o no. O si quieren saber más de eso. Me interesa saber si, por ejemplo, en el futuro les interesa hacer otro tipo de actividad así. O atento a cualquier comentario. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro, por el feedback. Si no hay comentario, no sé si está, si no hay más comentario, no sé si, si está claro la idea del, sí, escuchó a alguien que quiere. Sí, es que tuve un problema en el import del BeautifulSoup. No me pudo funcionar, ni siquiera instalando el HTML5. Ya. Entonces, si quieren, voy a quedarme con los que tienen algunos problemas técnicos. Podemos quedarnos tantos minutos más, por ejemplo, para ver cómo resolver los problemas técnicos. Y eso, y simplemente para terminar, quiero decir dos cosas. Este viernes tengo un examen de grado 2. Así que no puedo conectarme a las dos. Pero lo que podemos hacer es que justamente podrían intentar hacer el ejercicio al final del notebook que vimos. Y si tienen preguntas, problemas, me podrían escribir y lo conversamos. Y lo ideal sería que cada uno logremos descargar unos datos, conseguir una base de datos, para que las próximas veces podamos utilizar esta base de datos para avanzar en el programa y ver las otras cosas que quiero abordar con ustedes. No sé qué les parece eso, intentar este ejercicio para la próxima semana. Y el viernes puedo responder las preguntas, pero por escrito y no sin conectarme. Ya, pues quedamos con eso. Y yo voy a quedar ahora con los que tienen problema técnico. Con Jupyter, con las teorías Python, cualquier cosa. Así que, si no hay comentarios, nos vemos el próximo miércoles o por chat el viernes. Chao.